Para mí lo mejor de este colegio es la convivencia entre alumnos, profesores, por ejemplo con mis amigos que yo me la ayudo súper, con mis compañeros y todo el ambiente aquí en la clase, afuera, jugando fútbol, perfecto. Llevo aquí desde Transición, desde que tengo cuatro años. Considero mi colegio prácticamente mi segunda casa. Aquí paso más tiempo que en mi casa y lo que he aprendido es muchísimo. Cuando uno está en once y mira todo el tiempo que ha pasado, uno se da cuenta que sí, realmente es parte del colegio. Además yo siempre he sido muy participativo en las actividades y siempre me he sentido cerroso.